¡Muchas gracias, Ramón! Háblanos, Miguel, de tu actividad. ¿Tú cuántos años tienes y en los negocios? ¿Qué tiempo tienes? Nosotros aquí tenemos 18 años, lo que es ejerciendo bodeguero. Sí, verdaderos bodegueros, porque aquí se da muchas las tareas a veces de muchos grupos que son asociaciones de bodegueros, pero en realidad no tienen bodegas ni funcionan. Entonces, nosotros sí podemos decir que somos bodegueros, porque tenemos 18 años ejerciendo esa profesión de bodeguero y en realidad viviendo lo que vive un bodeguero, el día a día. ¿Cuál es la vida de un bodeguero? Bueno, la vida del bodeguero es sencillamente abrir a las 6 de la mañana o a las 7 y cerrar a las 11, a las 2, a las 1 de la mañana. Y todos sabemos ahora mismo el gran problemático que hay aquí, la gran problemática que hay aquí es la inseguridad que tenemos los bodegueros. Pero atención, atención, esperamos que el alcalde de aquí de Nueva York y demás autoridades pongan caso a lo que es la situación de la inseguridad del bodeguero, señores. Aquí se está viviendo una situación muy, muy, muy mala en cuanto a que no hay seguridad. Es verdad que en Nueva York, no sé si aquí en el Alto Manhattan, en Nueva York, una gente puede entrar a un establecimiento comercial y llevarse algo y nadie lo puede tener. No, usted no puede tocarlo. ¿Pero por qué? Usted no, sí, no, aquí, aquí, aquí en Nueva York, ustedes entran, una pandemia, sale como perro por su casa. Y han cerrado muchos negocios. Y muchos negocios, muchos negocios y muchos bodegueros. La ley de fianza. Y aparte de la ley de fianza, que esa ley se implementó con la pandemia, el COVID, también... Perdón, ¿qué es lo que es la ley de fianza? La ley de fianza es que tú cometes un delito que no sea muy grave, una fianza, y ya por tu casa te vas. Ok, pero si una persona entra a robar tu negocio, ¿tú lo puedes acusar de ladrón o la policía lo puede detener? Lo mete preso, lo lleva ante el juez, el juez dice que no está facultado para condenarlo porque se considera delito. Y si usted da una puñalata bien, te lo cuesta un malo. ¿Está bien? Claro que sí. Que no hay un régimen, no hay un régimen, no hay un régimen de consecuencia que el bodeguero pueda decir, todo es garantizado, la vida mía está garantizada, ¿por qué? Porque no tenemos un régimen de todo. Nosotros la llevamos a bodeguera ciudadano en la calle también. Y de cuando mataron al niño, Junior, aquí en Elbrón. Sí. Que fue en una bodega. Fue en una bodega. Mira, ¿qué tú opinas del comportamiento de los bodegueros? ¿Tú crees que no se metieron, quisieron meter por el tema de la pandilla? ¿O tú crees que ellos debieron buscarle ayuda al niño y no cruzarse los brazos y cerrar el negocio? Mira, es un tema que hay que vivirlo. El momento es que decide para qué decisión tú vas a tomar. Porque a veces hay personas que llegan a la bodega de uno con problemas en la calle, tú no estás esperando ese problema en la calle, y tú actualmente, tú piensas que es un jodón que te van a dar, que es un robo que te van a hacer y tú actúe en defensa propia. Entonces, ese bodeguero quizá no sabía lo que se estaba dando en la calle, automáticamente no protegió a ese joven y sucedió lo que sucedió. Pero en realidad, no hubo tiempo, pero en realidad también aquí hay un gran problema, que es que usted llama a la policía y llega una hora y dos horas después que tú llamas. ¿Cómo va a ser? Sí, aquí. ¿Usted llama a la... ¡Un bodeguero! ¡Un bodeguero! No, no, aquí no existe eso. Usted llama al 9-11, y el 9-11 dura media hora para cogerle los datos a usted. Aquí, allá dura menos de tres minutos. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Comienza a... ¡No, ahora mismo funciona bien! ¡No, ahora mismo funciona bien! ¡Aquí no, 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 eso no va a la... ¿Bodeguero hay en Brooklyn? ¿Bodeguero? ¿Bodeguero hay en Brooklyn? ¿Aquí tú llamas a Mela? ¿15 mil, 12 mil, 6 mil? ¿15 mil, 12 mil? Pero espérate, tú estás diciendo que aquí los servicios de emergencia duran media hora de... ¡Aquí los servicios! Primo, usted no es bodeguero. ¡Y está en Brooklyn! ¡Aquí usted es periodista! ¡Aquí ya lo vivimos nosotros, los bodegueros! Aquí usted llama, usted llama aquí, al 9-11, primero... ¿En la pandemia? Primero, no, ahora mismo. No, 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 amigo. No me digas a mí. Usted comienza ahora mismo y llama y dice, mire, lo primero que te dicen es, ¿qué nación de las picas, hispanas, vigentes, o sea? ¿De dónde nos llaman? Eh, está herido, hay un muerto. Para que vengan rápido, usted tiene que decirle, se están muriendo, me están... ¿Por qué tú no dices que se están muriendo? Bueno, no, porque si es falso, no hay problema. Entonces, señores, esa es la situación que se vive aquí. La policía llega en una hora, en una hora y media hora y dos horas llega la policía. Miguel, ¿cuántas bodegas operas tú? ¿Cuántas bodegas? Ahora mismo tenemos una actualidad. Lo que pasa es, la realidad de la bodeguera es que aquí no están organizados los bodegueros. Pero no hay una federación de bodegueros. Federación o una asociación de bodegueros que funcionan en Manhattan y funcionan en el Bronx. Pero eso, entre comillas, porque... ¿Pero diga algo que esté bien? ¡Que me diga el estado! ¿Todo está mal? Estamos hablando, estamos hablando. Espérate, ¿qué está bien aquí? O sea, estamos hablando de que hay que sentir... Yo sé lo que tú dices. Usted tiene que vivir... No funciona el 9-11. No funciona la policía. Fernando Mateo es una federación de comerciantes. ¿Qué es que bodegueros no sirven? ¿Es cominciante? ¿Que me diga qué bodegueros tiene y a dónde? No, pero no es bodegueros. ¿Quién es una bodegueros? Dirige una asociación. ¡Pero dígame si tiene una bodega! Pero ven acá. ¿Cómo usted puede dirigir los bomberos si son los bomberos? Bueno, quien la dirige es Radamés Rodríguez y él es el director no sé de qué cosa. Y es que sirve e interpone ante las autoridades 80.000 cosas. ¿Cuáles serían las medidas para enfrentar esta situación, según tu criterio, que ha dicho que todo está mal? Lo que se debe de hacer, primeramente, una asociación por cada condado aquí de bodegueros o de comerciantes. Y luego se debe de hacer lo que es la federación de bodegueros que esté representada por bodegueros, no por gente que ande buscando dádivas. No, no, no. Por bodegueros. Por bodegueros. No, no, no. Señores, yo estoy expresando lo que yo he sentido en 18 años. Ah, no, y gracias, gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. A mí me encanta ese ímpetu y todo. Una preguntita entre tú y yo. Ah, cuidado. ¿De qué partido tú eres aquí? ¿Yo? Sí. Bueno. Dime, dime, ¿de cuál? Yo soy de primero la gente. Ah, es el partido del PRM. Ah, de Antonio Marti. Ah, pero igualita. Ay, Antonio. Es que tú eres partido del Partido de Antonio Marti. Mira, oye, mí. Don Julio. Don Julio. Don Julio. Don Julio. Miguel, gracias. Don Julio. Gracias. Don Julio. Pero permítame agradecer a Miguel Ovalle que ha venido desde Brooklyn. Aquí a conversar con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Don Julio. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Julio. ¿Qué discurso tiene? Don Julio. Brillante, muchachito, Miguel. Sí, Don Julio. Tenemos una información. Hay una protesta al Frente de Medio Ambiente. En República Dominicana. Sí, en República Dominicana por una protesta ahora mismo sobre un asunto con los rellenos sanitarios que se están proponiendo en algunos sitios. No sé si Pedro tiene más información. Pedro trata ese tema y lo conoce también. Según me dicen los moradores de Santo Domingo Norte. Están protestados por un relleno sanitario que se pretende instalar en Matagorda, en el municipio de Santo Domingo Norte. Ah, pero ese no es el que están protestando allá en Pedro. No, este es otro relleno sanitario que se pretende instalar. Un saludo a Pachico que está por aquí con nosotros. Momento, líder. Este otro relleno sanitario que el ministerio había notificado que ya tenían en sus manos el estudio de impacto ambiental y habrían una especie de vista pública para que la gente fuera a ver lo que dice el impacto, a preguntar, a cuestionar y todo esto. Pero los moradores están opuestos. Lo mismo que está pasando ahí en el municipio de Pedro Brán, que la gente se opone. A veces ni siquiera conocen a lo que se están oponiendo, pero ahí está la comunidad volcada. Yo vi un video ahí con muchas personas. Ya nosotros nos acostumbramos al sol. Ya estamos acostumbrados, ya a mí no me molesta. Bueno, son las 10.30 minutos. Vamos a una pausa. Cambio y fuera. En media hora nos acostumbramos. Sol 106.5